hola a todos bienvenidos al canal de educación profe arancha y desde españa este vídeo que vamos a dedicar a calcular la abundancia isotópica de cada uno de los dos isotopos del litio lo vamos a hacer solamente partiendo del dato de su masa atómica y además vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué son los isotopos y qué es la abundancia isotópica para que puedas realizar este ejercicio de una forma más fácil así que te invito a ver este vídeo empezamos todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico es decir el mismo número de protones en el núcleo lo que puede variar es su número másico es decir el número de neutrones que tiene ese elemento también en el núcleo así podemos definir lo que son los isotopos cuando tenemos un elemento que teniendo el mismo número atómico tiene diferente número másico pues estamos hablando de un isotopo y aquí os escribí yo la definición que son átomos de un mismo elemento con el mismo número atómico pero con diferente número másico es decir tendrían el mismo número de protones pero diferente número de neutrones en el núcleo bien además vamos a trabajar el concepto de masa atómica promedio para poder realizar el ejercicio de hoy la masa atómica promedio se hace con esta fórmula y es la media de todos los isotopos de ese elemento así se puede definir la abundancia isotópica como el porcentaje de cada uno de los isotopos con respecto al total de los átomos de ese elemento vamos a tener en cuenta entonces todo esto para ahora comenzar a hacer nuestro ejercicio de hoy que es el calcular la abundancia isotópica de cada uno de los isotopos del litio que aquí los tenemos el litio 6 y el litio 7 partiendo únicamente del dato de la masa atómica promedio del litio que en la tabla periódica nos aparece así y viene suele venir redondeado aunque yo lo he puesto con los decimales para que la operación nos salga más exacta bueno ahora tenemos aquí los dos isotopos del litio yo os recomiendo hacer la tabla y completarla y nos va a ayudar un montón a la hora de trabajar este ejercicio entonces he colocado aquí los dos isotopos por un lado tenemos litio 6 y litio 7 así es como se colocan los isótopos se pueden poner también en la cajita con el número arriba y el número atómico abajo pero ya os he escrito aquí el litio 6 sería este y este sería el litio 7 y aquí estarían las masas atómicas de cada uno de estos dos isotopos con sus decimales que a veces nos las dan luego se redondean pero para este ejercicio las vamos a trabajar con los decimales puesto que si no nos va a salir al tratarse que no tenemos ninguno de los dos datos bueno ahora vamos a tomarnos nota de número atómico del litio hemos hemos dicho que si dos isotopos son del mismo elemento tienen el mismo número atómico es decir 3 luego vamos a notarnos aquí que el número atómico de estos dos isotopos es 3 después vamos a saber su número másico que en este caso se redondea la masa atómica entonces el del litio sería en este caso el del litio 6 sería 6 el del litio 7 sería 7 ahora con esto vamos a poder saber cuántos protones tienen en el núcleo porque en este caso van a tener el número atómico nos indica los protones que son 3 y en este caso también va a tener 3 como son átomos del mismo elemento pues tienen 3 luego los neutrones se hacen para calcular los neutrones recordad que tenéis que hacer la fórmula de a es igual a n más z y desde aquí se calcularían los neutrones que lo vamos a hacer en este problema como datos solamente restando la a menos la z es decir el número másico menos el número atómico para calcular los neutrones pues vamos a restar el número másico y el número atómico 6 menos 3 que va a dar 3 y aquí 7 menos 3 que va a dar 4 luego en eso se diferencian estos dos isótopos en que uno tiene 4 neutrones en el núcleo y el otro tiene 3 bueno entendido esto para saber ya lo que es un isótopo son isótopos del mismo elemento ya vemos que en el litio hemos puesto estos dos pues ahora nos vamos a tomar nota de su masa atómica que nos la dan aquí como dato en este tiene 6,015 6,015 unidades de masa atómica y el otro tiene 7,016 unidades de masa atómica y ahora nos piden calcular la abundancia de cada uno de los dos isótopos pero qué ocurre que no tenemos la de ninguno de los dos entonces como no sabemos pues vamos a poner que a uno le vamos a llamar x y como en la naturaleza el 100% si a uno de ellos le hemos llamado x del 100% al otro le llamaremos 100 menos x ahora con esta fórmula ya vamos a calcular la abundancia isotópica de cada uno de estos dos isótopos entonces nos tomamos nota de la fórmula esta es la masa promedio del elemento que nos la daban como dato 6,941 entonces vamos a poner 6,941 será igual a la masa atómica del primer isótopo lo hemos anotado aquí que sería 6,015 por el tanto por ciento de abundancia que le hemos llamado x porque no lo sabíamos y ahora más el tanto por la masa atómica del segundo de los isótopos 7,016 por el tanto por ciento de abundancia que en este caso es 100 menos x y todo esto lo vamos a dividir entre 100 luego ya tenemos una ecuación que tiene una sola incógnita y simplemente ahora ya una vez planteada sólo ya es resolverla es decir ahora ya pasamos a matemáticas para ahora ya resolver esta ecuación pues ya sabéis que tenemos que multiplicar el denominador por esta cantidad entonces nos quedaría seis coma nueve cuatro uno por cien y eso va a dar igual a todo esto y ya lo vamos a hacer la operación también sería seis coma cero quince x más y ahora sería siete coma cero dieciséis por cien siete coma cero dieciséis por el cien y también ponemos ahora menos porque ahora es más por menos siete coma cero dieciséis x siete coma cero dieciséis x ahora ya solamente resolvemos la ecuación ya tenemos la ecuación hemos quitado el denominador y sería seis nueve cuatro al multiplicarlo por cien recorremos la coma dos lugares vamos a agrupar las x es decir esta con esta es menos siete coma cero dieciséis y más seis coma cero quince restando esas dos cantidades pues nos va a quedar uno coma cero cero una x y con signo negativo puesto que el mayor de los dos es ese aquí un menos y ahora vamos a poner más y ahora efectuamos esta otra operación y recorremos la coma siete cero uno coma seis al multiplicar siete siete coma cero dieciséis por cien hay que recorrer la coma dos lugares tenemos que dejar ahora los términos con el que es a un lado y lo que no tiene x al otro entonces este que tiene signo negativo aquí le vamos a pasar al lado de la izquierda con positivo y vamos a poner más uno coma cero cero uno x es igual y ahora ponemos siete mil siete setecientos uno coma seis menos seiscientos noventa y cuatro coma uno luego pasando el uno coma cero cero uno dividiendo ya nos queda de solución siete coma cuarenta y uno cuarenta y nueve que valdría la x ya vamos a saber entonces la abundancia isotópica del primer isótopo que sería siete coma cuarenta y nueve esta x valdría siete coma cuarenta y nueve siete coma cuarenta y nueve valdría el primer isótopo y el segundo sería 100 menos x es decir restaríamos a 100 menos siete coma cuarenta y nueve y eso va a dar noventa y dos con cincuenta y uno y esa sería la abundancia del segundo isótopo que la podéis anotar aquí noventa y dos con cincuenta y uno ese sería el porcentaje de abundancia de cada uno de los dos isótopos del litio ya veis que cuando no nos dan el tanto por ciento de abundancia de ninguno de los dos isótopos debemos trabajar el ejercicio por medio de una ecuación y la resolución la hemos visto aquí espero que este vídeo te haya servido te doy mil gracias por ver este vídeo y te animo a suscribirte al canal de educación profe arancha de manera gratuita puesto que todas las semanas subo para vosotros tutoriales sencillos con los que me encanta poderos ayudar en vuestro aprendizaje y recuerda puedes seguir los pasos que te marqué para hacer el ejercicio pero lo más importante es practicar mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao visita la web profearancha.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profe arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo y